Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansilla, le parto el corazón Viva México, viva, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, y nunca me he ratado, si quieren informarse, la historia les dirá Gracias por ver el video.